¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Inaugurada aquí en nuestra feria San Mateo 2023! Muchísimas gracias a nuestra presidenta municipal, Cabildo, a los presidentes invitados, ayudantes y a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡Acompaña también el ayudante de Pozo Mancena, Gerardo Arturo Lechuga! ¡Muchísimas gracias, ayudante! ¡El ayudante de Las Minas! ¡Marcos Nájera Negrete! ¡Muchísimas gracias, ayudante, por acompañarnos! ¡Nos acompaña también el ayudante de Kilómetro 88, Miguel Ángel Rosales! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos! ¡Está con nosotros Santos Portilla, ayudante del Cabellito también! ¡Muchísimas gracias, ayudante, por acompañarnos! ¡De San Miguel, el ayudante Amado Guerrillo! ¡Muchísimas gracias, ayudante, por acompañarnos! ¡La ayudante de la Vicente Guerrero, Viviana Villarreal! ¡Muchísimas gracias, ayudante, por acompañarnos! ¡Hoy también nos acompañan como invitados especiales, el Presidente Municipal de Fotolapa, Sergio Omar Rivera Chavarría! ¡Muchísimas gracias, Presidente, por acompañarnos! ¡Nos acompaña la Presidenta del Sistema DIV, su esposa, Perla Daniela Delibera! ¡Muchísimas gracias, Presidenta, por acompañarnos! ¡Muchísimas gracias, Presidenta, por acompañarnos! ¡Hoy se encuentra con nosotros también el Presidente del Campitérico, el esposo de nuestra Presidenta Municipal, el profesor Ángel Augusto Miguel Sánchez! ¡Muchísimas gracias, Presidente, por acompañarnos! ¡Están con nosotros nuestras princesas y la reina de las fiestas patrias! ¡Están con nosotros Alejandra Sánchez Carranza, princesa de las fiestas patrias! ¡Muchísimas gracias, por acompañarnos! ¡Aquí se encuentra con nosotros Cristal Adilena Portilla, princesa también de las fiestas patrias! ¡Muchísimas gracias, por acompañarnos! ¡Se encuentra con nosotros también Enidoyuki, Franco Álvarez, reina de las fiestas patrias 2023! ¡Muchísimas gracias, por acompañarnos! ¡Se encuentra con nosotros la Legidora de Obras Públicas, Celia Sánchez García! ¡Muchísimas gracias, Regidora, por acompañarnos! ¡También está con nosotros la Regidora de Servicios Públicos, Gloria Cantú Pantaleón! ¡Gracias por acompañarnos, Regidora! ¡El Regidor de Desarrollo Económico, Humberto Palacios González! ¡Gracias por acompañarnos, Regidora! ¡Buenas noches! ¡Nos acompaña también la Licenciada Irma Martínez Hernández, Secretaria Municipal! ¡Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos! ¡Se encuentra con nosotros la Presidenta del Sistema DIP Municipal, la señora Tere Linares Cortés! ¡Gracias por acompañarnos, Presidenta! ¡Buenas noches! ¡Y encabezando a nuestras autoridades, se encuentra con nosotros nuestra Presidenta Municipal Constitucional, Licenciada Almadelia Reyes Linares! ¡Para hacer el acto binadural, voy a hacer el uso del micrófono a nuestra Presidenta Municipal Constitucional, para que nos pueda dirigir un mensaje y dé por iniciada esta Feria San Mateo 2023! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas noches, ¿cómo la están pasando? ¡Bien! Bueno, pues nos da muchísimo gusto contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. El día de hoy arrancamos formalmente nuestra Feria San Mateo 2023, no sin antes agradecer y reconocer a una organización que año con año nos ha estado apoyando con la fecha del 21 propiamente que es la parranda de los amigos para quienes piden un fuerte aplauso. El día de ayer se iniciaron actividades con bandas musicales que estuvieron deleitándonos a todos, que la pasamos agradable y sobre todo con la quema de ese tradicional castillo. Hoy inicio también dándole gracias a Dios, principalmente por la salud, por cada uno de nosotros, porque nos permite estar aquí. Y por supuesto, ¿verdad?, esta feria se hace en honor a nuestro patrón San Mateo. Así es que también hay que dar un fuerte aplauso a nuestro patrón, porque es siempre dicho, ¿verdad?, que independientemente de las religiones que profecemos, todos se lo debemos a un creador o a un ser supremo. Y aquí nos la claucan, una de las principales tradiciones y costumbres son estas ferias patronales. Quiero también agradecer a cada uno de los ayudantes municipales que ahora nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradezco también a la Reina de las Fiestas Patrias 2023, Enid Primera, y por supuesto a las Princesas Alejandra y a Cristal, muchísimas gracias también por engalanarnos con su presencia. Asimismo, agradezco infinitamente al Cabildo Municipal, que compone la Regidora Celia, la Regidora Gloria, el Regidor Humberto, el Síndico Don Ramiro, la Secretaria Irma, y que por supuesto, ¿verdad?, este tipo de eventos son posibles gracias también a ese respaldo que tenemos por el Cabildo. Hoy también reconozco y agradezco el apoyo y participación de mi mamá y la Presidenta Edith por estar aquí con nosotros. Agradezco también la presencia de nuestros amigos, de Sergio Chino Oliveira, de su esposa Perla. Bienvenidos, Presidenta, Presidente, a la placa en su casa. Le agradezco también la presencia de mi esposo, Ángel Domínguez, que siempre me apoya y me acompaña. Y reitero, principalmente, ¿verdad?, el hecho de que todos ustedes estén aquí nos da muchísimo gusto, porque esta fiesta es de ustedes y para ustedes. Disfrútenla, sonrían, bailen. Yo creo que hoy tenemos dos invitados especiales, ¿verdad?, ya Tanka de Acero está haciendo lo propio. Y vienen, ni más ni menos, que los cubre aquí para que podamos gozar, disfrutar y, por supuesto, gozarle agradable. Que estos eventos sean para convivir con la familia, que nos permitan, ¿verdad?, gozar y disfrutar en sana convivencia. Y es por eso que a todos les pedimos que así se desarrolle este evento como hemos tenido los eventos pasados. Que Dios les bendiga y ¡arriba San Mateo! Muchísimas gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para nuestra Presidenta Municipal, licenciada Alma Trades Vinales. Vamos a hacer el corte de listón inaugural de esta Feria San Mateo. Que todo nos salga muy bien, que se diviertan mucho. Eso, mañana vienen los huracanes del norte. Eso. Hoy nos agarran las princesas de las fiestas patrias, Cristal Alejandra, para hacer el corte de listón. Bueno, acérquense a este lado, por favor. Ayúdenos ustedes a la cuenta de tres, ¿sale?, para hacer el corte de listón inaugural. Contamos todos juntos. ¿Ah? Échale. Ahí va con las tijeras. Eso. Ahorita siguen mis carnales de tanga de acero, que se la están rifando. Ahorita los van a poner a sudar y los van a dejar calientitos, porque ya llegaron. Ya están allá en su camerino. Los reyes de la cumbia quieren escuchar un grito. ¡Ellos son los cumbia aquí! Entre más griten, entre más fuerte griten, más rápido van a salir. ¿Dónde está el grito para los cumbia? ¡Ah! ¡Eso! Ahora sí, ayúdenme todos ustedes a la cuenta de tres. Dice, una, dos, tres. ¡Fuerte aplauso! ¡Inaugurada aquí a la nuestra feria San Mateo 2023! Muchísimas gracias a nuestra presidenta municipal, Cabildo, a los presidentes invitados, ayudantes, y a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. ¡Eso! ¡Fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a continuar con la música! El sitio informativo. Con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. El sitio informativo. El sitio informativo. El sitio informativo. ¡IFANyou! Gracias por ver el video.